Mirar este edificio moderno de última generación que va a albergar no sólo nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino a todos los institutos de investigación, al CONICET en su segunda etapa y en esta primera etapa los institutos extranjeros asociados con los institutos de investigación argentina es cumplir un viejo sueño que parecía que nunca iba a llegar. Un hombre que fue el mismo que visitó la fundación, que a usted le llamó tanto la atención como a otros científicos que un presidente fuera a una fundación y se interesara por la ciencia, ese hombre, el presidente Kirchner, fue el que imaginó este sueño como tantos otros en la Argentina, fue durante su gestión precisamente cuando se lanzó la idea de reconvertir a estas viejas bodegas que eran realmente un oprobio para los vecinos y para los argentinos también, en este polo científico, científico, tecnológico que ya constituye una referencia en toda esta zona de la ciudad de Buenos Aires. El conocimiento, señor presidente, señor secretario, ocupa en nuestro gobierno, en nuestro proyecto un lugar fundamental, no es un conocimiento aislado, no es un conocimiento que no interactúa con la sociedad, al contrario, es un conocimiento, una ciencia y tecnología que interactúa con la comunidad, que interactúa con la economía, con la salud, para precisamente a través de la innovación tecnológica lograr agregar valor a nuestra economía, las cosas no son casuales y ha tenido un rol preponderante en ese desarrollo económico la asociación inteligente entre el Estado, las empresas privadas y la ciencia y la tecnología. Ese es el modelo de Alemania y es un poco también lo que estamos planteando nosotros aquí, una asociación inteligente entre el conocimiento, la economía y lo público. Finalmente, felicitar, y eso había empezado a hacer cuando se me dio por el lado de la renovación, a todos los científicos, a todos los hombres y mujeres, a todos los que aguantaron el chubasco y se quedaron haciendo el aguante, a todos los que volvieron cuando le volvimos a dar una oportunidad y a los 40 millones de argentinos que con sus aportes permiten que podamos hacer estas cosas. Esto tampoco tienen que perderlo de vista nuestros científicos educados, la mayoría de ellos en las universidades públicas y gratuitas, siempre sostenidas tal vez por argentinos que nunca van a poder llegar a esa universidad o que llegarán sus hijos y con quienes tenemos una gran deuda quienes somos egresados de las universidades públicas nacionales, una gran deuda que tenemos que cubrirla con trabajo, con investigación, con aplicación, con creación, con innovación para devolver las cosas que nos han dado y que realmente no se dan en muchas partes del mundo el que podamos acceder a una educación universitaria gratuita.